Deslúmbrate con nuestro 10% de descuento en toda la tienda, más 3, 6 y 9 meses sin intereses. Encuentra desde trajes de baño, pijamas de satín hasta lencería de novia. Solo hasta el 30 de mayo. Realiza tu pedido por WhatsApp. Muy buenos días, arrancamos semana, lunes. Hoy estas son las noticias. Piden mano dura contra quien no respete la ley seca que iniciará en Yucatán por las elecciones de este próximo domingo 2 de junio. La prohibición comenzará el sábado 1 de junio. Además, elevan a 14 el número de personas muertas por las fuertes tormentas en Texas, Oklahoma y Arkansas. También esta mañana le voy a platicar. La Iglesia Católica hace un llamado enérgico a votar de manera consciente, razonada y a diferenciar promesas falsas y reales entre los candidatos. Damas y caballeros, buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Es un placer saludarle hoy lunes de felicidad. Estamos a lunes 27 de mayo. Transitamos en el día 148. Faltan 218 días para cerrar este año 2024. Hoy te deseo un lunes de grandes motivaciones. Vámonos de lleno a la información meteorológica. Arrancamos una semana en la que las altas temperaturas continuarán en la península de Yucatán. Según el boletín meteorológico para hoy lunes, esperamos temperaturas de hasta 45 grados en la parte centro y occidente del estado de Yucatán. Sin embargo, la imagen satelital del Servicio Meteorológico Nacional nos muestra esta mañana de lunes que en la parte central del Mar Caribe se observa la presencia de lo que es la primera onda tropical, que se muestra con una amplia nubosidad, pero sin probabilidad de tener un desarrollo ciclónico y se mueve incluso hacia la península de Yucatán. Insisto, no hay ningún tipo de alerta. Es posible, es solamente una posibilidad, que para este miércoles, debido a la cercanía de esta onda tropical, cause quizás algunas lluvias, mientras que para el fin de semana una segunda onda tropical también podría tratarnos con algunas lluvias al sur de la península, es decir, prácticamente para el estado de Quintana Roo. Todo esto, por supuesto, dependerá del desplazamiento que pueda tener este anticiclón, la posibilidad de amainar, por supuesto, las altas temperaturas y dar paso así a estas ondas tropicales en una semana, que por lo menos hasta hoy lunes o hasta ahora, el pronóstico indica que continuaremos con calor extremo. Así que, lentes de sol, ropa, por supuesto, fresca y colores, por supuesto, clave. Vamos de lleno a la información de esta mañana. Vamos a comenzar con el terreno de la noticia local. Estamos en una semana para que se lleven a cabo las elecciones de este próximo domingo 2 de junio y a punto de que las autoridades estatales emitan la ley seca en la, vaya, en lo que es la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en los expendios y establecimientos comerciales. Ahora bien, el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán sobre ese tema de la ley seca hace un llamado enérgico y exhorta, invita a los dueños de estos negocios a respetar las disposiciones oficiales para que se tenga una jornada electoral tranquila, en orden y, por supuesto, en paz. La prohibición comenzará a partir de este próximo sábado, primero de junio, y se exhorta a las autoridades encargadas de la seguridad en todo el estado de Yucatán a que se sancione a las personas o negocios que simplemente no respeten, es decir, no acaten esta disposición y que incurran en el clandestinaje, pues indicó que todo presupuesto debe de respetarse esta ley en torno a la ley seca. Se prevé que las afectaciones se verían principalmente en el caso de aquellas comunidades que tienen muy arraigado el consumo de alcohol. Imagínense, alcohol con la pasión electoral podría detonar la violencia durante los fines de semana, así como en los centros nocturnos también, la prohibición se está dando y permanecerán cerrados, insisto, a partir de este próximo sábado que inicia la ley seca. Vamos ahora al territorio de la información internacional. Fuertes tormentas han causado hasta el último reporte de esta mañana la muerte de al menos 14 personas, entre ellos dos niños, y dejaron un amplio rastro de destrucción desde el domingo en Texas, en Oklahoma y en Arkansas tras arrasar viviendas. Las tormentas también destruyeron una parada de camiones donde decenas de personas acudieron para resfugiarse, resguardarse. Las tormentas también han causado dos muertes y daños, insisto, en Oklahoma, donde los invitados a una boda al aire libre resultaron con fuertes, vaya, lesiones. Hay varios heridos, miles de residentes se quedaron sin energía eléctrica, no hay finalmente luz en toda esta región. Las autoridades dijeron que varias personas fueron trasladadas a hospitales, en ambulancia, en helicópteros, en el condado tejano de Dainton, para que finalmente desconocían la gravedad de las lesiones. Una situación, por supuesto, de emergencia, la que se vive al momento. Vamos ahora a conocer lo que en materia de información nacional, esta mañana de lunes, hoy es noticia. Estamos en una semana de las elecciones de este domingo 2 de junio. La Iglesia Católica llamó a votar de manera consciente y razonada y a diferenciar estas promesas falsas entre las promesas reales. La Iglesia Católica indicó que durante dos meses se han escuchado las propuestas y ahora ha llegado el momento de que finalmente usted y yo tomemos una decisión, sin miedo o enfatizó el Episcopado Mexicano. La arquidiócesis finalmente desde este domingo también pidió no dejar atrás las consideraciones que los propios candidatos tengan en temas como finalmente destaca el tema de combate a la violencia, medio ambiente, educación, salud y legalidad. Textualmente, la Iglesia dijo, no nos dejemos coaccionar por nadie ni para votar, ni para no salir a votar, ni para hacerlo por dádivas o amenazas o simplemente presiones de cualquier tipo. Todos tenemos el derecho a votar libremente. Nuestro voto es secreto y como tal debe ser respetado, enfatizó la Iglesia Católica durante este domingo en este mensaje importante invitando a participar en esta fiesta civil. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que este lunes les puedo compartir. Y el decreto del día de hoy. El mejor regalo que puedas darte a ti mismo es encontrar algo en lo que seas naturalmente talentoso y ganarte la vida con ello. Ama lo que haces. Damas y caballeros, muy buenos días. Soy Antonio García y como queda mañana, gracias por darme la enorme oportunidad de saludarles, informarles y por supuesto mantener abierta esta comunicación a través de las redes sociales. Arrancamos semana, lunes. Ánimo, buenos días.